Los textiles siempre han ocupado un lugar importante en la historia del arte. La combinación de textiles y arte se remonta a nuestros ancestros, principalmente para vestir a las personas. Una vez se establecieron rutas comerciales y se mejoraron las técnicas de producción, sobre todo en plena revolución industrial, los artesanos y artistas empezaron a experimentar con la expresión creativa, utilizando telas, hilos, la gran mayoría eran mujeres. No es de extrañar, ya que el arte textil suele considerarse una manualidad y siempre se atribuye a las mujeres. El trabajo textil anima a reflexionar sobre multitud de piezas que en gran parte de los casos reivindican la costura, los trabajos artesanales, en su mayoría realizados ancestralmente por mujeres. Muchos artistas que crean obras de estiles innovadoras son mujeres, aunque muchas artistas increíbles no reciben el reconocimiento que merecen. Afortunadamente y aunque poco a poco, esta situación ya está cambiando. Y llegó el boom del arte textil. Ahora copa los espacios de galerías, museos y ferias internacionales. El tejido visto como arte y diseño. Si me preguntas qué es el arte textil, te diré que es algo así como hacer magia. Me crié entre telas viendo coser a mi madre y el diseño y la creatividad de mi abuelo. Todo ha formado parte de mi vida diaria. Para mí el arte es algo cercano y accesible. El lenguaje artístico es el lenguaje del alma. Contar historias mientras entrelazan hilos y pinceladas. Con el arte textil pretendo celebrar el hermoso trabajo de mujeres que nunca fue reconocido. Lo utilizo en el mundo contemporáneo y adquiere un nuevo significado. Coser, pintar, detalles bordados. Abrazo estas prácticas para concebir obras que emocionen, que conmuevan y que remuevan. Crear con las manos lo que sale del corazón. Profundamente conectada con mis proyectos, eso se transmite en el resultado final. Dibujar es proyectar una emoción, un sentimiento. Detrás siempre hay una historia. Me inspira la naturaleza y el mar. Soy muy visual. Siempre, siempre, siempre me fijo en todo lo que me rodea. La belleza de lo cotidiano y lo reflejan mis piezas. Pinceladas con alma, diseños equilibrados. Otras veces sigo mi instinto, mi intuición. Ver donde otros no miran o donde ven pero no saben expresarlo. No hay plan. Sucede. Y mis manos empiezan a bailar con el pincel. Combino fibras naturales, algodón, hilos bordados, pintura. Piezas que cuentan historias. Me gusta explorar y cambio alguna técnica o patrón. Dejo que todo fluya de forma natural. Reinterpretar el lenguaje contemporáneo, técnicas textiles tradicionales y crear piezas en tapices, bastidores o para enmarcar. Y reivindicar el posicionamiento de la mujer en el arte.